Yo creyendo que eras mujer Por eso te regalaron tu skin Ey wey, ¿se puede unir más de uno? Sí, se puede unir más de uno Pueden unirse varios, ¿no? Pero en diferentes, este, squats A ver, a ver, wey, ponete al tren, a ver Tú, eh, dasgas, vente, pendejo Espérame, todavía no me carga Oye, ¿está verde? ¿Está verde? Oye, ¿por qué está verde? A ver, únete, wey A la E, a la E Vámonos Ah, wey